...riesgo de algunas situaciones inapropiadas para nuestros turistas y para la gente de Tampico. ¿Cuántos estarán arribando? Entonces, o sea, en la cantidad no nos la digaron exactamente, se habla alrededor de 60, 70 policías. ¿Cuándo? Ah, ¿cuándo? ¿Ya? ¿También no cuándo? La próxima semana, sí, ya van a empezar a estar aquí, sí. Y de hecho ya se están organizando, si ustedes saben, Tampico está contratando seguridad privada y Madero también va a contratar seguridad privada. Sí, para el centro. Entonces, creo que vamos a estar en una buena posición. ¿Es suficiente este número de robos? Pues es mejor, yo diría que es mejor y es un esfuerzo. Fíjense que se habla mucho del aumento de los robos a comercio. La estrategia que utilizó el municipio de Tampico en diciembre y enero hizo que el número de robos que habíamos tenido a negocios en Tampico bajara considerablemente para enero, ¿verdad? Entonces, sí realmente ayuda mucho. Sin embargo, bueno, pues hay que hacer varias estrategias. Entonces, todo nos citó a todos los cámaras de empresarios del CIES y fuera del CIES, de fuera de la mesa. Y la Junta de Coordinación de Seguridad de Zona Costa nos abrió la puerta este lunes pasado, ¿sí? Para que fuéramos y nos entrevistáramos con ellos. Es como una actividad de la Comisión de Robo de la Mesa de Seguridad y Justicia, ¿sí? Pero más abierta todavía. Y con la zona, ustedes saben que las juntas de coordinación de seguridad son muy cerradas.